algo así eran 4 x más a igual a b la a pasa restando que servía para resolver, por ejemplo si x más 2 igual a 5 x igual a 5 menos 2 es decir, que x es 3 luego, si x menos a es igual a b la está restando, pasa sumando que alegría ahí está si está multiplicando a por x igual a b queda que x es b partido a x igual a 6 partido 2 x igual a 3 y si x partido a igual a b la a está dividiendo pasa multiplicando x igual a b por a entonces x partido 2 igual a 5 pues x sería 5 por 2 que sería 10 ¿vale? esas reglas se pueden combinar ¿vale? para resolver ecuaciones como esta voy a hacer las tareas borro ¿como puede ser tan rápido? venga si puede ¿quién dice que no puede? claro que puede el otro día del gimnasio me lo dijo dóblate más la espalda no puedo dóblate más la espalda si puede venga claro que puede por ejemplo esta ¿de aquí qué sale? pues primero tengo que aplicar la regla número 1 para pasar el 5 restando ¿vale? y luego tengo que usar la regla ¿cuál? está multiplicando pasa dividiendo una cosita que os va a caer para que no os asuste fijarse que el 8 pasa restando y ahora la duda que tiene todo el mundo es que dice menos 3 pasará dividiendo así enterito con el menos y todo ¿vale? cuando salga un día en el examen me lo cuenta y luego ya nos hinchamos a hacer ecuaciones que tenían voy eran ecuaciones como esta ¿qué hacía yo con esta criatura? ¿qué hacía yo con eso? menos 4x está en el miembro derecho pasa al izquierdo se le cambia el signo 9 pasa dividiendo y queda 1 otra cosita más cuando había paréntesis ya ve que hacemos si nos lo comemos ¿o qué? ¿por el ordenador? ¿cómo era esto? ¿borro? como tiene un menos delante cambia el signo de todo lo que hay después menos x menos menos 7 más 7 ahora 2x menos x se quedan y el menos 1 pasa más 1 y el 7 pasa menos 7 me queda que x es igual a 3 menos 7 menos 4 ¡qué preciosidad! Ana, ¿cuál era? la e y la f ¿no? que es hoy un truco ¿por qué? ¡don't panic! ¡ein en ingenier! ¿ok? hacerla esto tiene un truco ¿vale? si tienen el mismo denominador se puede poner así ¿vale? ¿y yo que suma lo de abajo también? no se pone el mismo denominador y se suman los numeradores ¿y si no tienen el mismo denominador? todavía no aprendí ah, vale ya, el año que viene si pasas de curso y además yo tengo aquí otro truco que el 4 con el 4 lo puedo borrar me queda que aquí es 5 que yo soy así de chulo y aquí queda 6x más 5x partido 2 6x partido 2 6 partido 2 ¿cuánto es? 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3